Amigos con la llegada de esta nueva actualización dentro de Fortnite Pues bueno me acaban de entregar el graffiti eco canivamientos Si creo que así se pronuncia Pero bueno sería esta recompensa gratis que ya les había mostrado con anterioridad Pero lo más importante es que como dice en el título de la miniatura Te voy a explicar como conseguir los nuevos estilos del pase de batalla Y todos los nuevos estilos de todas las skins que ya se han salido en el día de hoy Pero bueno antes de que iniciemos con todo ese rollo Les quiero recordar amiguitos ya saben que se pueden venir a la tienda de objetos de Fortnite Y en el apartado de apoyo a un creador pueden utilizar mi código de creador JacoboYT en la tienda de objetos de Fortnite Que en serio me es de mucha pero mucha ayuda Y como saben todos ustedes me permiten a mi seguirles trayendo más contenido todos los días También igualmente se pueden estar suscribiendo al canal con la campanita activada Pegarle un bonito like a este video y compartirlo con sus amigos Una vez dicho lo siguiente comencemos Amiguitos en esta ocasión bueno ya han llegado los nuevos estilos de recompensas adicionales Del pase de batalla Primero que todo les tengo que comentar que para poder conseguir estos estilos adicionales Tenemos que completar de manera pues obviamente completa lo que vendría siendo todo el pase de batalla Esto quiere decir que tenemos que estar llegando a nivel 100 para poder conseguir todo lo que vendrían siendo todos los cosméticos Y ya de una vez por eso ya empezar a conseguir las recompensas adicionales Así que en esta ocasión recuerden que por el canal pues les estoy trayendo bugs de experiencia dentro del juego Para que todos ustedes tengan la oportunidad pues obviamente de estar consiguiendo lo que vendría siendo nada más y nada menos Que todas las skins del pase de batalla lo antes posible y antes que todos Así que los pueden ir a checar y pueden estar atentos al canal Tendríamos pues obviamente ya una vez que lo hayamos completado y hayamos llegado a nivel 100 Esto desbloqueado pero ya podemos estarlo viendo Comenzaríamos con este primer estilo de Kiara Ko rebelde de combate Que serían 5 estilos distintivos Aquí tendríamos el segundo Bueno tendríamos aquí el tercero que en teoría debería de avanzar Que sería el de su mochilita Y bueno son todos estos estilos adicionales de estas skins que la verdad es que se ven increíbles Aquí tendríamos pues esta energía del multiverso Tendríamos aquí eriza de silvano Tendríamos ko de la capitana Tendríamos el de gunnar Tendríamos aquí estos otros diferentes estilos Que de igual manera están bastante bonitos Y bueno se ve bastante increíble Y bueno estos serían los nuevos estilos que ya se pueden estar consiguiendo El primero sería justamente este Doctor Strange sigilo plateado Que es un estilo bastante chulo Bastante coqueto Tendríamos de igual manera aquí el estilo de gunnar En sigilo plateado Tendríamos a suki sigilo plateado Tendríamos a eriza sigilo plateado Que se ve increíble Tendríamos a Kiara Ko sigilo plateado De igual manera Tendríamos aquí los otros Que sería en Carpa Ko tempestad Kiara Ko tempestad disculpenme Tendríamos a suki tempestad Que no se porque no se nota bien aquí con los cambios Pero bueno se ve increíble Tendríamos aquí eriza en tempestad Tendríamos a gunnar de tempestad Que sería como este color dorado con morado Y tendríamos al doctor strange en tempestad Tendríamos aquí de igual manera al doctor strange colorido Que creo que este estilo es mi favorito Y creo que es el que mejor se ve de todos los estilos adicionales Aquí yo tengo una Como se le podría decir Un pequeño filtro de corrección de color Para que pues obviamente los veo Se vean un poquito mejor Ahí ya se lo he quitado Para que ustedes lo puedan ver con detalle Aquí tendríamos eriza colorido Que de igual manera Pues creo que se ve mejor un poquito Con el filtro de color Tendríamos a gunnar colorido Tendríamos a Kiara Ko Con el estilo colorido Y tendríamos a suki 2.0 colorido Pues bueno todos estos se desbloquearán A partir de que estemos llegando Del 100 al 200 Una vez que hayamos llegado a nivel 200 Podremos desbloquear todos los estilos adicionales Del pase de batalla Y como verán nos esperan 25, 15, 30, 10, 20, 10 Y de ahí sucesivamente Así que para poderlo conseguir Primero que todo tenemos que llegar A nivel 100 del pase de batalla Empezaremos desbloqueando cada página sucesivamente Y cada estilo que nos vaya gustando más A todos nosotros Así que simplemente amiguitos Esto sería todo por este video Ya pueden encontrar los nuevos estilos Bueno de los pases de batalla En el apartado aquí Recompensas adicionales Y todo ese rollo También en 16 días Se desbloquea la skin del meriodador Y lo de reprograma Pues simplemente tu omni espada Por el canal les he traído los últimos videos Simplemente para que estén al pendiente Mientras tanto sería todo Si tienen alguna duda más Déjenmela aquí abajo en los comentarios Y con mucho gusto se las estaré compartiendo Nos vemos en la próxima Adiós adiós amiguitos Bye bye